A ver amigos Aquí se viene el arte Pacho Carafroja Episodio 100 A ver, a ver Lo escuchó, escuchó al pescado Y la Creeper 55 presenta Pacheco Carafroja Y el Multiverso Que sí, Killer God Killer God ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perecillo? Vamos, perecillo Esperen, ok, ok, esperen, esperen Como dura 37 minutos Vayan todos a por algo Yo voy a ir por una coca Así que los espero aquí en un ratito Bueno, un ratito Vuelvo en un minuto Y ustedes también tienen que ir por algo Aunque sea por agua Y mientras voy abriendo un sobre en el camino Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo ¿Qué? 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 No es broma, no salió Muy buena Hola Me traje una Pepsi yo, ¿eh? Me traje una Pepsi Ok, ahora sí Vamos para allá A ver Fui por agua Está bien, está bien What the fuck What the fuck Qué malos Pacheco Pacheco, ven aquí ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi? Voy a necesitar ayuda ¡Ven aquí! Voy What the fuck ¿Qué pasa a Jetty? ¿Qué pasa a Jetty? Aguante Pacheco Estoy llegando Pacheco Me da a mí que se te acabó el río, amigo ¿Qué hace? ¿Qué demonios? ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Te tengo! ¿Qué vamos a hacer, eh? ¡Ven pa' aquí! ¡Ven pa' aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, caña! ¡Tiene mucha fuerza esa vez! ¿What? ¡Eso no pasa en Minecraft, eh! ¡Oh, no! ¡Ahí delante está el opiano! ¡Vamos a perderlo! ¡Fuego, que no chido! ¡Jetty! ¡Ataca ahora! ¡Voy, Pacheco! ¡Vengo aquí! ¡Oh! ¡Pero puede saltar el pescado, ¿no? ¡Aquí no le importa! ¡Oh! ¡Parece que Jetty lo ha pillado! ¡Voy a ver! ¿Lo has pillado? ¡No lo sé, Pacheco! ¡Creo que no! ¡Vaya, qué pena! ¡Y eso que casi congelas la mitad del océano, Jetty! ¡Lo siento! ¡No te preocupes! ¡A veces la importancia de pescar es tener un buen cebo! ¡Venga, volvamos a caer! ¡Por un pescado todo eso! ¡Lo estaba trajardeando! ¡Venga, venga! ¡Te está anocheciendo! ¿Y sabes qué usé para detenerlo? ¡La escalera! ¡Exacto! ¡La escalera de madera! ¡Hey, Jetty! ¿Hacemos el truco de la barca de hielo? ¡A mí me siento que se va a morir el Jetty, eh! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Pues le metí un flechazo entre los ojos! ¡Hey, hombre! ¡Histal! ¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué tal, vecinos? Bueno, más o menos. Fomos a pescar y el pez se escapó. ¡Oh, qué pena! Bueno, yo tengo pescado. Si queréis, os lo vendo barato. Lo siento, pero no quiero pagar 250 lincotes de oro por un pescado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Histos mañana! ¡Adiós! ¿La casa de Pacheco? ¡Eh, hermanito! ¿Dónde está mi cena? ¿Dónde están? ¡Ay! Lo siento, Chopi, pero el pez se nos escapó. ¡Toma! ¡Comete distancitas! ¡Ya volví! ¡Traje una mal tiempo larga y de lado! ¿What the fuck? Sí, se parece un poco. ¿Se parece? Pues sí. ¡Adiós, Chopi, Killer! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, Pacheco! ¿What the fuck? ¿Killer con su voz? ¡La lagartita! ¡Venla conmigo! ¡La lagartita! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Espero que no esté fría la cama! ¡Yup! ¡Mañana tengo que limpiar un poco la casa, eh! No, está haciendo mucho más fácil en su amistad, eh. ¡A dormir! ¡Mierda, es que casual estoy! ¿Yetty? Pacheco. Bueno, voy a echar un piso aquí fuera. A ver si construyo un baño algún día. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tito? ¿Eh? ¿What the fuck? ¡No! A eso se le llama abducir, ¿no? ¿Qué es eso? Lo aprendí creo que hace como una semana, la palabra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se han llevado el Yeti! Abduzcan. ¡Esa nave, ya la había visto antes! ¡No, no! ¡Está mirando hacia aquí! ¿Quién es ese? ¡Por fin tenemos al Yeti! ¡Eh, recuerdo a ese! ¡Será mejor que matemos a Pacheco para que no moleste! ¡Preparad el láser desintegrador! ¡Sí, señor! ¡Disparad el láser! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Oh, no! ¡A la mierda! ¿Qué está pasando? ¡Maldita sea! ¡Revolvente el Yeti! ¡He tirado a Pacheco! ¡Peparad los cañones! ¡A la orden! ¡Líder épico! ¿Y ahora qué? ¡No! Bueno, no le pegó Sigue vivo, ¿no? Oh, no Eh, literalmente es cine Es cine ¿Por qué está tan OP todo? ¿Estará vivo? Mira, se ha despertado Demorios, ¿qué ha pasado? Pues una nave se ha llevado al Yeti Oh, no, 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 no Pensé que era un sueño Yo también me quedé impresionada ¡Yeti! No Lo curioso es que la nave desapareció en el cielo Sí, es como si se rompiera el cielo ¿El cielo? Eso solo pasa cuando abres una brecha multiversional Mi casa Mi casa, tío O sea, que se fue a otro universo Eso parece ¿Eh? ¿Qué es eso? Esa es la flecha, ¿no? Que se convirtió en algo Tiene una textura que no había visto antes A ver Pesa bastante O la quitó de la nave Lo vi caer del cielo Estaba escondiendo unas hierbas Y lo vi todo hermanito La bruja Sí, yo también lo vi Cuando le disparaste unas flechas Le diste a la nave Y cayó eso Si esto forma parte de la nave Quizás pueda analizarlo Para saber de qué universo procede Necesito hablar con el gran maestro Él sabe sobre el multiverso Pacheco Una cosa Cuando la nave estaba pasando por encima de tu casa Pude ver a una persona muy parecida a ti Como si fueras tú Pero de otro universo Literalmente Un pacheco de otro universo ¿Por qué me estás contento? Tengo que hablar con el gran maestro Ahora mismo Puedo ir, puedo ir No, Chopi Es muy peligroso Oh, solo quiero pelear Me tengo que ir Hombre, horizontal ¿Me prometes que vas a cuidar de Chopi? Claro Si me pagas 400 Déjate de chantaje Hombre, horizontal Que te ayuda un poco Es la vida del Yeti Lo que está en juego Me voy Amigos Hay tomas que literal No, no O sea, no tiene nada de Si la ponía o no Pero las pone como esta Miren Es cine, amigos Es cine O sea, perfectamente Podría mostrar esa toma Pero es cine Y la puso Parece que ha llegado El monasterio del gran maestro Solo espero que no me golpen la cabeza ¿Hola? ¿Gran maestro? Soy Pacheco Tengo que hablarle de una cosa Si no está aquí ¡Entra de ti, Pacheco! Me ha dolido Regla número uno Vigila tus espaldas, Pacheco Gran maestro Hola, ¿qué tal? Bien ¿Qué te traes por aquí, Pacheco? Pues tengo algo que me gustaría que viese Es un trozo de una nave Y creo que es de otro universo Déjame verlo de cerca Sí, sí Dame, dame Efectivamente es de otro universo ¡Acompáñame, Pacheco! ¿Dónde vamos? No sabía que había este lugar Debajo del monasterio Claro Porque es un lugar Oculto, Pacheco Impresionante Oh my god ¿Qué es todo esto? Las cosas que no metieron a Minecraft Un pasado que no volverá No, qué puto asco Esta, si no me equivoco Iba a ser la crey en Obsidian, ¿no? ¿Qué es todo esto? Son reliquias del pasado Me equivoco, ¿no? Pero sí iba a ser la crey en Obsidian ¡Qué fea que es, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Eso es un bloque de albóndiga? No, es un bloque de Netherrock Así es verdad Esa nave Se construyó a mi amigo Yeti Hice una brecha verso en el cielo Y se lo llevó Te voy a ser sincero, Pacheco Yo no sé analizar cosas del multiverso Espera, ¿qué? Tengo un amigo llamado Ezequiel Él sí que sabe Es re normal el nombre Vale, pues dime dónde está Ahí voy ahora mismo Está en otro universo ¿Qué es eso? Mi compañero Ezequiel Se fue de vacaciones A un universo muy raro Si quieres buscarlo Está ahí dentro Toma Llévate este rastreador Y este creador de portales multiverso Cuando lo encuentres Tráelo de vuelta Vale, entiendo Sigue el rastreador Y cuando veas a un tipo disfrazado de caballo Ese es Ezequiel Ok Entrar Buscar un caballo Y volver ¡Fácil! ¡Adiós! No, Dios Ten cuidado, Pacheco ¡Maldita sea! ¡Ya se ha marchado! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es todo tan HD? ¡A la mierda! ¡Pacheco, la misión! ¡Mirar el rastreador! ¡Estoy re random! ¡Hijos! Pacheco, Pacheco la vida real, literal Miren Un momento ¿Cómo son aquí mis pedos explosivos? ¡Éplicamente guandengo! Será mejor que no vuelva a hacerlo Me voy Bueno, supongo que tendré que pillar un poco de madera, ¿no? A ver What the fuck? No me gusta esta gravedad Hola, buenas tardes Disculpe, ¿ha visto usted a Ezequiel? Eh, espere Ah, creo que no sabe nada Tengo que encontrarlo por mi cuenta Oye, está muy bueno Está muy bueno Me encanta ¿Esto es Berrok? Parece que me estoy acercando Oh, qué bonito se ve esto ¡Ezequiel! What the fuck ¿De dónde es esto? Hola, ¿eres tú Ezequiel? Tienes que ver conmigo Han capturado a mi amigo Jet Y tienes que cuidarme Está súper gordo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿De quién? ¡Bemónio, ¿dónde estás? Amigo, ¿por qué se ve tan pro todo? ¡Guau! ¡Buenas marcas! ¡Y ninguna de madera! ¡Interesante! Bien, a ver si puedo atajar por aquí Una pregunta, tal vez Una pregunta muy tonta Pero todo esto lo grabó Killer ¿O no? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡No! ¡No sale de pro! Ok ¿Quién eres? Me llamo Pacheco Soy amigo del Gran Maestro Tenemos que volver junto a él Para hacer una investigación Espera un momento ¿Cómo que volver? Si estoy aquí es porque No quiero volver a ese sitio Se han llevado a mi amigo A otro universo Tienes que ayudarme a encontrarlo ¿Y por qué haría yo eso? Pues porque eres muy inteligente Pues la verdad que sí Soy muy inteligente Por favor, acompáñame Solo será un momento España, Francia, Andorra, Inglaterra Sí Yo hice ese creador de portales multiverso Como he dicho Eres muy inteligente ¡Vámonos! Bueno, vale, vale Espérame No, no se vayan No ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Parece que te has equivocado de universo Has puesto bien las coordenadas No, he activado el portal Y ya está Pues así no funciona, amigo Hay que poner las coordenadas Debe estar estropeado el aparato Te lo dio el Gran Maestro, ¿no? Sí, me lo dio él Maldito viejo, loco Seguramente no lo ha modificado Voy a probar otra vez A ver dónde nos lleva Sí, por favor Me estoy mareando Este universo es bastante raro La verdad No me gusta mucho ¡Vamos allá! A la mierda ¿Y todas esas construcciones Serán de comisión? ¿O lo hará él? ¿Cuál es el siguiente paso, Pachoco? Id preparando las máquinas Debe ser de él Casi que prefería el otro universo, ¿eh? Oh, mira, un paisano Oye, tú Hola ¿Dónde estamos? Nada No 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 Tantas construcciones Que supongo que pedirá ayuda, ¿no? Tipo Le dirá un No sé, creo, ¿no? Que dile a una persona Oye, te comisiono un castillo O cosas así ¿Saben? A eso me refiero Porque es mucho trabajo Gracias No, ninja Por eso te llevo por cuarto más Te agradezco mucho Él y su hermano Le voy a comer más cosas ¿Dónde estamos ahora? Yo solo te digo Hay millones de universos ¿Eh? Para encontrar el nuestro Necesitamos mucha suerte ¿Qué es esto? Es como si no hubiera cubos Claro Cada universo es distinto Por eso hay millones Minecraft pero no es cúbico Vamos a dar una vuelta A ver qué hay por ahí Está todo muy oscuro Escalitos ¡Quiero vivir! ¡Toda la joda! ¡Qué feo es el Minecraft vacío! ¡Pacheco! ¿Dónde estás? ¡Tenemos que ir! ¡No estoy aquí! ¡Tranquilo! ¡Me has asustado! ¿Serás Skrlion? Pero es tu regalada Ella, Adriana ¿Te agradece mucho? El y Adriana, perdón Me da igual Hay que intentarlo ¡Vamos! Ok ¿Estabas de vuelta? ¿Dónde estabas, Pacheco? ¡Has tardado mucho! ¿Quién? Hola, gran maestro Una pregunta ¿Ha usted modificado a mi creador de portales multiverso? Sí, bueno Solo un poco ¡Pues está roto! ¡Lo has fastidiado! Chopin, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedarás en casa Pero el hombre horizontal y yo hemos venido a ayudarte Es cierto Hemos venido a ayudar Amiguitos ¿Para qué me habéis traído aquí? Necesitamos que analices este trozo de nave para decirnos las coordenadas del universo del que procede ¿Vis a dar la respuesta? Está bien Dadme un par de horas Y luego me lleváis de vuelta al otro universo que estaba bastante bien allí ¡HK! ¡Ten cuidado con ese boomerang! Ah, sí Lo siento, lo siento Muy random pero un caballo Pensé que se habían extinguido Parece que no Hombre horizontal Te dije que no trajeras a Choppy ¿Por qué lo has traído? Él quería ayudar Pacheco Te prometo que lo voy a proteger en todo momento Voy a vigilarlo ¡Hureka! ¡Tengo las coordenadas! Ah, vaya Lo he conseguido Bien, Pacheco ¿Llevas todo lo que necesitas? Sí, a ver Llevo El creador de portales Una mana de Blaze Una caña de piscar Tinta de calamar Un libro Mi boomerang ¡Eh, yo tengo ese libro! Me lo mandó Killer Una cosa Hice otro creador de portales multiverso En caso de que tengamos que salvarte, Pacheco Espero que no Pero aún así Choppy Hombre horizontal Si tardo mucho Entrad a buscarme Si no, no lo hagáis ¿Vale? Ok Vamos Traeré al Yeti de vuelta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es este lugar Amiguito Parece una base Quizás el Yeti esté ahí dentro Voy a mirar Este chiquis enorme Parece que tengo unos laboratorios Oigan, literalmente parece una película ¡JETI! ¿Estás por aquí? O sea, con la música y toda la ambientación ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Está ahí! ¡JETI! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué haces en esa cápsula, Yeti? Tengo que sacarlo Bueno, es una película Pero a ver Es de treinta y pico minutos ¡JETI! ¿Me escuchas? ¡JETI! ¡Dime algo! ¡JETI! ¡Piensa, piensa! Tienes que buscar una manera de sacar de aquí Quizás cortando esos cables Quizás rompiendo... ¡Ese no es tú, Yeti! ¡Ese es mi Yeti! ¡Me sorprende que sigas vivo! ¡Oye tú! ¡Un pachacito azul! ¡Me da igual quién seas! ¡Devuélveme a mi Yeti! ¡Mi nombre es Pachoco! ¡Ah, what the fuck! ¡Se llama Pachoco! ¡Dime algo que soy tú! ¡En otro universo! ¡Un pacheco! ¡Que perdió a un amigo! ¡Me da igual! ¡Eso no justifica para nada! ¡Haber secuestrado a mi Yeti! ¡Se llama Yeto! ¡Y murió hace tiempo! ¡Y desde entonces! ¡He estado buscando cómo traerlo de vuelta a la vida! ¡Hasta tuve que sacrificar a mi hermano Chopo! ¡Para experimentar con él! ¡Y funcionó! ¡Lo tienes ahí detrás! ¿Ese de ahí es tu hermano Chopo? ¡Maldito lunático! ¿Por qué quieres a mi Yeti? ¡Hace seis años aproveché una brecha en tu universo! ¡Y entré! ¡He visitado muchos universos! ¡Y en el tuyo es el único en el que el Yeti sigue con vida! ¡Ahí tienes la prueba de mis visitas! ¡Cabezas a Pachacos alternativos! ¿Qué has hecho? ¡Estás maldicamente loco! ¡Solo quiero revivir a mi mejor amigo! ¡Y tú molestas! ¡En todos los universos! ¡No! ¡Y además en tu universo! ¡El Yeti puede revivir cuando quieras! ¡Ya me he cansado de que te interpongas en nuestros planes! ¡Morirás como el gesto! ¡No, Pacheco! ¡Bueno, eso depende, ¿no? ¡Chopi, Chopo o como demonios seas! ¿Dónde está mi Yeti? ¡Démelo ahora mismo! ¡Detrás! ¡Maldito Pacheco! ¡Chopo! ¡Tenía sangre! ¡Hermano! ¡Cúrame esta herida ahora mismo! ¡Sí, líder épico! ¡Por dónde se ha ido! ¡Y Yeti! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? Esa puerta la podemos hacer en Piola 1 Ya no ¿Qué demonios? ¡Esto es un Pacheco alterno! Pacheco lo debió secuestrar cuando fue a otros universos Parece un calamar ¡Por favor! ¡No me lo hagas! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Te he dicho todo lo que sé! ¡Mi amigo Yeti murió hace mucho tiempo! ¡Por favor! ¡No me lo hagas! 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 ¡No quiero acabar como ese Pacheco calamar! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Está encontrado! ¡Amigo! ¡Hay que se acertar aquí ahora mismo! ¡A ver! ¡Aguanta Yeti! ¡Aguanta! ¡A ver! ¿Dónde está Pacheco? ¡A ver! ¡Iluminar la zona! ¿No? ¡Ahí aprendió del mejor! ¡Yo creo que sí! ¡A ver! ¡Pero el Shope iba a morir! ¡No! ¡Porque siempre que va detrás muere! ¡Maldítate! ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¡Eti! ¡Vale! ¡Me he desactivado algo! ¡Creo que he desconectado algo! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Vamos amigo! ¡Tienes que aguantar! ¡Vamos! ¡No la mierda! ¡Es súper fuerte! ¡Jejeje! ¡Ok! ¡El morralista! ¡Maldito es detenido el proceso de transmisión! ¿Qué le estamos haciendo a mi Yeti? ¿Eh? ¡Estaba transmitiendo sus poderes al mío para revivirlo! ¡Tengo espadas de todos los universos! ¿Cuál quieres que sea la que acabe con tu vida? ¡Me da igual! ¡Ok! ¡Está en 1.8! ¡Mira, mira, mira! ¡Están peleando allí! ¡Nos dos pachecos! ¡Tengo que hacer algo! ¡Chopi, mejor no hagas nada! ¡No puedo quedarme de brazos cruzados! Le va a pegar a Pacheco, ¿verdad? ¡Maldito! ¡Ah, what the fuck! ¡Si tiene puntería, eh! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Eh, es una referencia a OCTC, ¿no? Cuando Chopi jugaba OCTC ¡Estoy cansando! ¡Morir! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hombre horizontal! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Hombre horizontal! ¡Levántate ahora mismo! ¡Se muerde! ¡No, no! ¡Hombre horizontal! ¡Chopi, tienes que irte! ¡Vamos! ¡Hombre horizontal! ¡Levántate, por favor! ¡No sé qué hacer! ¡Pacheco, ¿qué hago? ¡Pacheco! ¡Ayuda a mí! ¡Me debes una, Chopi! ¡Hombre horizontal! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Ven aquí! ¡What the fuck! ¡Aquí estamos solos! ¡Morirás igual! ¡Lo dudo! ¡Toma! ¡Se ha muerto otra vez! ¡Toma! ¡Toma! ¡Si no trajeras a tus amigos aquí, no tendría que matarlos! ¡Cállate! ¿Qué ha sido eso? ¡Toma la cueca! ¡Venga aquí, Pacheco! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Venga Pacheco, sígueme! ¡Dónde ves! ¡Y lo seguía! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Vas a dejar los espacios! ¡Minecraft con uno por uno los píxeles! ¡No, no, no! ¡Seguid, seguid! ¡Yo no quiero molestar, eh! ¡Seguid! ¡Me quedo aquí mirando! ¿Vale? ¡No, no hago nada! ¡Ahora vas a ver! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, no sé qué les pasa a esos dos, pero me tengo que ir. ¡Sígueme, Pacheco! ¡Sígueme! ¡Esto no eres otra vez! ¡Último aviso, Pacheco! ¡Vas a quedarte aquí con que no me devuelvas a Yeti! ¡Os mataré uno a uno! ¡A ti y a tus amiguitos! ¡A ti y a tus amiguitos! ¿Por qué lo has dicho, hombre horizontal? ¿Por qué te has metido mi lente? Esto, esto no tenía que haber pasado. ¿Y tú quién eres? Eres igual a él cuando estaba vivo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? ¡Date la vuelta! Tranquilo, va a ser rápido. ¡No sabía! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡Eh, tal vez lo que quería hacer con la espada, pero se metió el otro! ¡Eh, rey yo! ¡No te acuerdas! ¡Sí, no te acuerdas! ¡Oh, Yeti! ¡Yeti! ¿Estás vivo? ¡No, no, 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 no! ¡Yeti, por favor! ¡Responde, dime algo! ¡No te mueras yo también, Yeti! ¡Por favor, conténtame! ¡Yeti, despiertan! ¡Pacheco! ¿Dónde estás, Pacheco? ¿Dónde está mi hermano, Pacheco? ¡Pero qué puto HD! Maté a mi hermano, Pacheco, y experimenté con él, conseguí revivirlo, pero mi Yeti necesita la energía del tuyo. ¡Da igual! ¡No puedes irte de aquí! ¡Sí que puedo! ¿Qué está pasando? Porque mi espada puede criar portales. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo que ir, tengo que ir! ¡Pacheco, venga aquí! ¡Chopi! ¡Buena! ¿Qué hago? ¡Buena, Seba! ¿Cómo andas? ¡Pacheco, no toques a mi hermano! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Muere! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡A la mierda! ¡No, mi señor! ¡Ven para acá! ¡Gracias, Pacheco! ¡Mira, escúchame! ¡El que diste ya atrás está inconsciente! ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué, qué es todo esto? ¡Habéis tenido suerte! ¡Pero se acabó vuestro tiempo! ¡Pues creo que el tiempo se te acabó antes! ¡Gieto! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es nuestro Yeti! ¡Gieto! ¡Estás vivo, amigo! ¡Me alegro de verte! ¡Ahora mata a esos dos! ¡A la mierda! ¡Era re fuerte el Yeti! ¿Qué hacemos, Pacheco? ¡Tenemos que pescar un plan! ¡Digo, pensar un plan! ¡Un momento! ¡Lo importante de pescar es tener un buen cebo! ¡Espera aquí! ¡No, no, no! ¡Dije pensar un plan! ¡¿Dónde vas? ¡Oye tú, azulito! ¡Tienes una mosca en la cara! ¡A ver qué haces sin tu espada! ¡Gieto! ¡Mírame! ¡Soy yo, Pachoco! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué estás haciendo? ¡Este tipo de azul quiere matarnos a los dos! ¡Creo que se ha vuelto loco y he experimentado contigo! ¡No le hagas caso! ¡Gieto! ¡Gieto! ¡Tienes que hacer algo! ¡Gieto! ¡Gieto, tienes que hacer algo diferente! 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 ¡No le hagas caso! ¡Está fingiendo ser otra persona! ¡Escúchame, Gieto! ¡Este tipo de aquí tienes que matarlo ahora mismo! ¡Yo soy el que te ha traído la vida! ¡Tienes que recordar! ¡Este de aquí no lo quiere molestar! ¡Y que muramos los dos! ¡Ah, tío, no recuerdo el Yeti! ¡Claro! ¡Gieto, quieres subir esa montaña! ¡No, es muy peligroso, Pancho! ¡No llego! ¡Venga, Gieto, ya te estás quejando! ¡Siempre te quejas! ¡Gieto! ¡Así murió! ¡Tranquilo, Gieto! ¡Volverás a la vida! ¡Pocheku! ¡Pocheku! ¡WTF! Lo traicionó! ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho, maldito imbécil? ¡Pocheku! ¡Pocheku! ¡Gieti! 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 ¿Estás bien? ¿Tienes alguna herida? No, tranquilo, estoy bien. ¿Cómo has podido equivocarte? ¡He viajado por todo el multiverso! ¡He hecho lo imposible para devolverte a la vida! ¡Dios, Yeti! No te lo vas a creer, pero he viajado por todo el multiverso para encontrarte. ¿Seguro que estás bien? Me noto muy débil, pero en el fondo estoy bien. Estuve inconsciente todo el tiempo. ¿Cómo has podido fallar y no? ¿No eres capaz de reconocer a tu mejor amigo? ¿O qué demonios te pasa? ¿Dónde está Chopo? Necesito que me cure o moriré. ¡Chopo! ¡Chopi, venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Date prisa! ¡Vámonos de aquí! ¡Vale, voy ahora! ¡Eh, Chopo! ¡Eh, Chopo! ¡Chopi! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, no! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Este ya la tienda! ¡Chopo! ¡Deja ese espada! ¡Cúrame ahora mismo! ¡Ah! 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 Van a dejar al pobre Steve Ah, no, no, no Y así concluyó nuestra aventura Por el multiverso Volviendo a casa Bueno Con lo que quedaba de ella Se hizo súper corto, what the fuck Aunque Volvimos uno menos El hombre horizontal siempre intentó Estafarme, pero Él era un buen vecino y muchas veces Me visitaba Gracias por salvarme la vida Aún así, todo final De una aventura viene con el inicio De otra O quizás muchas más Pero lo que sí sé Es que no estaré solo para Vivirlas Entonces Pochaku Vas a reconstruir tu casa No creo, supongo que me mudaré Ya sabes, por cambiar de aires un poco Bueno, pues nos veremos de pronto Eso no lo dudes Ya vendré a visitaros Nos vemos Adiós ¿Qué pasa, Jeky? Pues que esperes Que me voy contigo Maldita sea, Jeky Estaba esperando que dijeras eso Desde el momento que dije que me iba a ir ¿Por qué has tardado tanto? ¿Eh? ¿No estarías dudando? Sí En fin, venga Tenemos que irnos ¿Crees que estás bien? Oh, no Lo va a matar Perfecto, Jeky Te veo en forma A la primera Bien, colgamos un poco de TNT por aquí A la mierda Oye, Jeky Gracias por respetar No te preocupes No te preocupes Amigos Vale, avísame cuando enciendos lo TNT Perdón, ¿qué has dicho? Yo te he dicho ¡Challeta! ¡Vamos allá! Muy bueno, muy bueno Amigo Lo bueno que es killer No es normal Ya, ya, o sea Es que literal Hace cine Bueno, en verdad Creo que a eso se dedica, ¿no? O sea, IRL Bueno, a ver Aparte de youtuber Esto Esto Sí es cine Ah, la mierda Gracias Neo Abu Por esos 20 bits Agradece mucho Eric, gracias por ese Prime Por primer mesazo también Scare Lion Por esos 20 bits Seba H Por ese Prime Por 15 mesazos Te agradece Y Palala O-U-O Por esos 25 meses Con ese Prime Muchas gracias Bueno ¿Qué decir? ¿Qué decir que ustedes No se han dado cuenta? Está buenísimo O sea, es que hace 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 literalmente cine Hace cine Y por cierto Y por cierto Amigos Mientras fui por mi Pepsi Quiero que vean Que me salió En los sobrecitos Y con Wet's Y con que el